Merwein Nissan 23 avenida y vamos, la casa de la aprobación garantizada o te regalamos 500 dólares y vámonos con las especiales. Y esas son las especiales aquí en Merwein Nissan, ahora te puedes llevar un Chrysler 200 con precio regular de 16,999 con tan solo 9,999. Escuchaste bien, Chrysler 200 a 9,999. Ahí le va mi raza, para usted que ande buscando un vehículo de calidad, fíjese nomás, llévese este Toyota por tan solo 7,999. 7,999 precio de ventanilla, así es que venga a Merwein Nissan y visítenos para que usted aproveche las especiales. Para usted mi gente que anda buscando un vehículo de calidad, fíjese nomás en este Nissan Versa, ahora usted se lo puede llevar por 9,999. Escuchaste bien, 9,999 o 199 al mes, y eso con crédito aprobado, porque aquí en Merwein Nissan todo mundo califica. ¡Ay mi gente! Permítame presentarle el nuevo Nissan Cube. Mucha gente lo mira, pero nadie lo avisó por dentro. Déjeme mostrarle que este es uno de los vehículos que tiene más espacio. Es un vehículo económico, en el cual usted puede ahorrar muchísimo en gasolina. Aparte de eso, ¿quería espacio? ¡Aquí hay espacio! Ese es el Nissan Cube y le invitamos para que venga a Merwein Nissan, para que usted lo pueda manejar. Merwein Nissan, la casa de la raza en la esquina que domina. ¡Ay papá! Fíjate nomás, para ti que andas buscando una buena pickup para que te la lleves a trabajar. Si es que quieres ir a trabajar, fíjate nomás en esta foringa. Ahorita te la puedes llevar con 500 dólares de enganche. Aparte de eso, ya viene equipada, ya viene con tapadera, para que puedas echar tu herramienta atrás. Es que vean y visita a Merwein Nissan, para que tú te puedas llevar los mejores vehículos. Visita a Merwein Nissan. Ahí está, esas son las especiales de esta semana. Así es que aprovecha ahorita mismo. Llama al teléfono que está en pantalla, 480-719-8026. 480-719-8026. Y yo mismo te voy a contestar. Somos Merwein Nissan, la casa de la aprobación garantizada. O te regala 500 dólares. Y recuerda, nosotros te damos 2 años de mantenimiento completamente gratis. Con la compra de cualquier Nissan 9100. Llama ahorita y pregunta por Martín Martínez. Ah, y recuerda, no me digas el M&M, porque me da un coraje.